Bueno familia, ya estamos en 1990, 30 años después de la original, nos llega la maravillosa Psicosis 4, Psicosis 4 que yo recordaba como una película horrible. Aquí tenéis la edición por cierto francesa que podéis encontrar ahí por Amazon a un precio bastante razonable. Trae el español, viene el audio en español aunque no lo ponga en la caja pero sí que lo trae. Y luego tenemos la versión, eso sí, española auténtica licenciada de Gavita Barbieri que es una auténtica maravilla. Esto es una edición fantástica. Psicosis 4, el comienzo, una especie de semiprecuela en la que vemos el pasado de Norman Bates, conocemos más sobre sus orígenes y sobre el porqué de su, ¿no? De su indisponibilidad. Y bueno, a ver, es una película que yo recuerdo como algo bastante terrible. La estrenaron, lo recuerdo en Canal Plus allá por el 92 creo que era y me pareció una película aburridísima y muy rara. ¿Vale? Yo estaba ahí diciendo ¿qué es esto? De hecho creo que ni la terminé de ver. Pero viéndola hoy no me ha parecido que sea algo terrible. Me parece una peli además que expande bastante bien el universo de Psicosis pero se aleja demasiado del cine de terror o incluso del thriller para sumergirse en una especie de drama, ¿vale? Tenemos una especie de drama familiar con, sí, alguna muerte pero sobre todo es eso, es un drama. Es una especie de semiprecuela en la que Norman Bates llama a un tal show, a un programa de radio. Esto es muy raro, es un programa de radio en el que están hablando de asesinos de madres y tienen allí de invitados a un montón de asesinos. Es algo muy específico, ¿no? Asesinos de madres, matricidas. Y en ese momento llama Norman Bates y empieza a contar su pasado. Y por supuesto tenemos unos cuantos flashbacks que nos llevan, bueno, pues a su infancia, a su tiernísima infancia. Tenemos haciendo de Norman Bates a Henry Thomas, el niño de ET, para mí siempre va a ser el niño de ET. Y la verdad hace un trabajo bastante bueno, es un buen actor, dentro de la peli tiene sus registros, ¿no? El chico tímido, cuando se le va la olla. Tiene momentos en los que yo diría que lo da todo, que se pone ahí intenso. Y luego tenemos a Norman Bates interpretado por Anthony Perkins, por supuesto, ¿no? El Norman Bates del presente, es el mismísimo Anthony Perkins, que, bueno, pues creo que de alguna manera Perkins, como gran actor que era, pues consiguió construir un personaje y cada vez que lo interpretaba era como si fuera él. La manera de hablar, la manera de gesticular, se transforma en el auténtico Norman Bates. Cuando es una de las cosas que más me gusta de esta película, que la estás viendo y parece que estás viendo la continuación de las peripecias de un personaje como ente real, no como un actor interpretando a, sino como si fuera realmente un personaje que existe, ¿no? Y es algo bastante mágico. En la dirección tenemos al bueno de Mick Garris, que esto es muy raro, ¿verdad? Es un poco extraño que elijan como director de Psicosis 4 a Mick Garris, que venía de hacer Critters 2, básicamente, ¿no? O sea, era famoso especialmente por dirigir Critters 2. Es una persona muy valorada y muy querida por la gente del cine de terror, de la serie B, de tal. A mí me encanta Mick Garris, pero era una elección un poquito rara, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el tono de la peli, que es una peli que así que es más seria, ¿no? Es un poquito más, pues eso, más dramática, ¿no? Por otra parte, la peli en sí, ya os digo, al ser un drama y tal, pues no va a ser del gusto de todo el mundo. En absoluto, no lo va a ser. Si esperáis, pues algo en la línea de la primera, no lo es, para nada. Si esperáis algo en la línea de la segunda, no lo es. Y de la tercera, menos aún, porque aquí, pues hay muy poca muerte y tiene, ya os digo, otro tono. Es más, pues una especie de drama familiar en el que vemos a la madre de Norman Bates, que parece ser una mujer muy inestable. Y que, por cierto, me parece un poco chocante porque se escapa completamente de la imagen que teníamos todos, de la madre de Norman Bates, ¿no? Si vemos las pelis anteriores, no es que se vea mucho ni nada, pero da a entender que es una mujer muy tradicional, con su moñito, con el pelo recogido, como una mujer muy temerosa de Dios e incluso una señora mayor, ¿no? Nos imaginamos, y en esta peli tenemos a una madre sexy, está ahí interpretada por Olivia Hassie, otra actriz muy clásica, muy potente. Está muy guapa en esta película, además. Y es una mujer estable, que tiene cambios de humor, hay momentos en los que es muy cariñosa con Norman, luego de pronto se pone, se le va a la horia un poco así, lo maltrata, lo encierra, y hay una especie ahí de relación infectuosa que yo creo que haría los, vaya, haría las maravillas del bueno del pequeño Michael. Curiosamente tenemos al guión a Joseph Stefano, que es el guionista de la psicosis original. O sea, aquí se intentó contar con bastantes elementos de la película original y ser, yo creo que bastante respetuosos también, porque se consigue humanizar al asesino, ¿no? Se consigue humanizar a Norman Bates. Es algo que yo creo que se hizo en todas las pelis, no se convierte en un chiflado que va por ahí matando simplemente, sin ningún arrepentimiento ni nada, sino que tiene alguien con una enfermedad mental. Y en esta peli, pues, pasa un poquito lo mismo. Resulta que Norman ahora está casado, llama a este programa de radio diciendo que va a matar a alguien otra vez. La locutora de radio, pues, empieza a intentar sacar la información para saber dónde está, porque ya después de un rato hablando, aunque al principio usa un pseudónimo, luego descubren que se trata del mismísimo Norman Bates, bueno, intentan saber dónde está para intentar evitar este asesinato. ¿A quién quiere asesinar? A su esposa. Resulta que está casado con una mujer que sabe de su pasado, supuestamente creo que le ha conocido en el psiquiátrico, y que se ha quedado embarazada. Y él está aterrado porque está completamente convencido de que el mal que él tiene, eso de matar a gente y tal, es algo genético, es algo que le va a traspasar, le va a transmitir a su hijo, ¿no? Entonces no quiere. Él, de hecho, cuando se casó con esta chica, le dijo que no quería tener hijos, que era una condición, y ella deja de tomar la píldora anticonceptiva a espaldas de Norman, así que él decide que va a matar, pues, tanto a su mujer, y ya de camino, pues, a su futuro hijo, ¿no? Y, bueno, durante la peli vamos viendo, pues, un montón de pasajes de su infancia, vemos cómo asesina a su madre y al amante de esta, es algo que se había comentado en películas anteriores, pero que nunca lo habíamos visto, vemos cómo envenena. Hay momentos muy importantes, porque estas serían las dos primeras muertes de Norman, como Norman, tened en cuenta que Norman Bates siempre, o casi siempre, en las tres primeras películas, asesina como su madre, como que su madre toma el control de él, y aquí son sus primeras dos víctimas como Norman. Luego, también vemos su primera víctima como la madre de Norman, también, ¿no? En ese aspecto es bastante satisfactoria la película, me gusta ver más del pasado, y además como el plató es el mismo, la casa, el motel, todo es exactamente igual, es todo muy homogéneo y queda muy bien. Además, la película que yo sepa es directa a televisión o a vídeo, creo que es de televisión, creo que es una peli televisiva, pero tiene un acabado, por lo menos ya os digo, en esta edición de, bueno, las ediciones de Blu-ray, tiene un acabado cinematográfico total, ¿eh? O sea, a nivel cine, los movimientos de cámara, todo está muy bien. El director de fotografía es Rodney Charters, que no es muy famoso, es un cinematógrafo más de televisión, ha participado en series de televisión como la de Viernes 13, por ejemplo, pero no hace un mal trabajo, ¿eh? Esta peli tiene un buen acabado, me gusta el color, me gusta cómo se intenta emular a Hitchcock en algún que otro tramo, y, bueno, me ha parecido bastante satisfactorio a nivel técnico, es una peli que está guay, con un buen reparto y lo suficientemente interesante. Esos momentos tan incómodos a veces, ¿no? Que nos muestra la relación tan complicada que tenía Norman con su madre. Ya sabéis que Norman se quedó huérfano de padre con seis años y estuvo viviendo con su madre, pues, durante toda la vida, con una relación muy tóxica y tal, ¿no? Al principio de la película, y esto me choca bastante, se habla de la represión de la madre, ¿no? Que era una persona, pues, de otra época, que era muy reprimida, pero no vemos nada de eso en la película. Parece una mujer muy moderna, aparte de lo que he dicho antes, que es una mujer sexy, que no parece reprimida en ningún caso. Luego está con el novio por la casa, teniendo sexo de manera muy abierta. No sé, es una... Me choca totalmente con la imagen que tenemos de la madre de Norman de las películas anteriores, pero también choca frontalmente con lo que nos cuentan al principio de la película, ¿dónde cojones está la represión que yo no la veo? Como curiosidad, aparece el director John Landis haciendo un pequeño papel. También nos choca mucho que han pasado cuatro años desde Psicosis 3 y se supone que ha estado otra vez en un centro psiquiátrico y lo han soltado a los cuatro años. O sea, después de la masacre de la segunda y de la tercera parte, o sea, después del montón de muertos, otra vez lo han soltado y además, pues, ya os digo, con la vida rehecha y demás. A pesar de que la película no está mal, porque no está mal, sí que tengo que reconocer que tiene bastantes inconsistencias en el guión, aparte de lo que he dicho de la madre y tal. No sé, no entiendo muy bien esta parte de la locutora de radio en qué aporta a la trama. Está bien pensado como una premisa, pero luego durante mucha película tenemos a este personaje que de pronto desaparece y además no tiene ningún papel en el desenlace de la misma. La película, pues, nos muestra a un Norman Bates que otra vez está perdiendo el control y que parece, además, un poco psicópata, no como antes, no está asustado, no parece tener miedo, sino que está diciendo que va a matar a su mujer con una frialdad absoluta, habla de su pasado, de la muerte de su madre, con una frialdad total, pero luego al final de la película es como que vence el amor y acaba por no ocurrir nada malo, ¿no? y me parece, pues, como que un poco inconsistente, ¿no? A dónde nos quería llevar este principio de la peli es una manera de presentarnos al personaje y de enseñarnos los flashbacks de esta manera, ¿no? Él se los está contando a la locutora de radio, pero luego ya os digo que el personaje desaparece de golpe y ya no sirve de absolutamente nada. Me gusta mucho el homenaje a esta escena de Psicosis 1 en la que veíamos a Marion conduciendo bajo la lluvia y escuchándose conversaciones a la vez que ella conducía, ¿no? Pues esto se replica de maravilla en esta peli con la mujer de Norman Bates que se está dirigiendo hacia su antigua casa y tenemos, pues, exactamente lo mismo. Ella va conduciendo, está lloviendo y se va escuchando una voz que nos va poniendo un poquito en situación y me parece, pues, un guiño muy simpático a la obra de Hitchcock. El final de la película sí que se torna un poco más como una película de terror cuando Norman está a punto de asesinar a su mujer. Ahí sí que se pone la cosa un poquito más de peli de terror, pero le falta ese puntito para mi gusto. Le falta ese puntito para convertirse en una peli realmente buena. Creo que es una peli decente y que para completar la colección y si quieres seguir la historia quitando la serie de televisión si queréis seguir con la historia de la saga Psicosis creo que es lo suficientemente canónica por contar con el guionista original con el mismísimo Anthony Perkins y tal y nos cuenta de una manera bastante coherente o más o menos coherente el pasado de Norman pero por lo demás creo que es una peli pues hombre, la peor de las cuatro. Yo diría que es la peor película de las cuatro de la saga. Bueno, luego nos queda el remake pero eso ya es otra historia. Y nada, ya solamente quería enseñaros esta edición la española de Gavita Barbieri Gavita Barbieri Films que aquí la tenéis tiene el... ¿vale? el... nunca sé cómo se llama esto la faja esta de cartón es Liv algo que nunca me acuerdo el nombre aquí lo tenéis y esta sería la carátula original de Psicosis 4 el comienzo aquí tenéis por detrás también tiene extras lo que pasa que es solamente una entrevista al director Mick Garris es una entrevista muy interesante donde se dan unas claves que creo que están muy bien pero desgraciadamente es muy cortita la entrevista y no tiene nada más no hay comentarios del director ni nada pero sí que es una edición de muy buena calidad licenciada por Universal y que bueno pues en cuanto vi que había salido aunque ya tenía la otra pues decidí comprármela para tenerla y apoyar un poquito ya sabéis el formato físico por cierto esta otra no sabía si sortearla pero al final se la voy a regalar a mi amigo Tana que él no la ha visto y no la tiene y creo que bueno seguro que la va a disfrutar un montón así que esta va para tu casa Tana ya lo sabes así que nada familia esta ha sido mi reseña de Psicosis 4 una película pues ya os digo la peor de las cuatro sin ninguna duda pero que no es no es una basura no es una película horrible es una peli que se puede ver que se puede disfrutar pero que se aleja bastante del terror incluso de ese thriller tenso al estilo Hitchcock y nos deja una especie de drama familiar con algún tinte de terror en un momento dado que bueno que puede resultar como mínimo entretenida a mi no me aburrió se me pasó bastante rápida tiene suficiente calidad y bueno una peli chula típica de principios de los 90 así que nada familia muchas gracias a todos espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos mañana con uno nuevo bye típica de ocorrhe típica de sec на